De mero laguna nieves Estado de Zacatecas De muy pequeños salieron Con rumbo pa' la frontera Cruzara Estados Unidos Desafiando mil barreras De la mano de su madre Su camino comenzaron El desierto de Arizona Caminándolo cruzaron Los que sufrieron con creces Dios se los ha regresado Soferto y hacer canales Por muchos muy conocidos Las carreras de caballos Les gustaron desde niños Hombreos y trabajadores Sencillos y muy unidos Música Muy seguido de la vida Se le mira disfrutó Música De sus primos bien rodeados De las carreras verán Los que vacíos al baño Y el compa lechis romó Música Iván Rivas y Eris López Y el gordo no han de faltar Música Son muy amigos del cuate Hombreza, cartocobón Al que les brinda su mano Siempre le agradecerán Música Música Ya con esto ahí me despido Ya termine de cantar Música Música Ruperto y Ángel Canales Son amigos de verdad Música Si Dios quiere en Zatatecas Ya muy pronto los verán Música Música Música